Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así... ¡Dice! En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Carpagena, aquella historia vivió. Cuando aquí, llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Que lo diga Salomé. Júcatere. Yeah. Chango, 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 chango. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.